atento atento Muy buena Ok Super Ok Y Ok 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, sigue. Muy buena. Ok. 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 Sigue. 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 Ok. 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 Sigue. 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 Ok. Sigue. Sigue. Ok. Super. Super. Ok. Sigue. Sigue. Ok. Ok. Sigue. 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 Muy bien. Perfecto ese chico. Super. Super. Perfecto ese chico.